Nuestra misión es capturar y mantener el objetivo marcado. ¡Vamos allá! 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 El enemigo sabe dónde estamos. Enemigo destruido, bien hecho. ¡Cargado! Hemos perdido toda nuestra artillería. Hay enemigos en la base, expulsanos. Céntrate en este punto. ¡Han destruido uno de los nuestros! Están tratando de capturar nuestra base. ¡Nos han detectado! ¡Una oruga perdida! ¡No nos movemos! ¡Una destrucción impresionante! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!